Tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, sumamente fácil, rápido, expedito. Si la gente ya sabe cómo votar de antemano, es un procedimiento muy rápido, muy rápido. Llegar ahí, entrar en la herradura, toma menos de un minuto de tiempo con toda seguridad, pues. Y ejercer el derecho al voto. Además, es un garantizado que el secreto del voto, la confiabilidad del voto, que todo lo que significa el sufragio queda blindado. Blindado de cualquier margen, distinto a lo que debe ser una elección democrática, transparente, una elección democrática que lleve a resultados, que sea reconocido por todos los venezolanos y las venezolanas. Y en este caso, en verdad, nos sentimos muy contentos. La situación a nivel nacional, hemos estado en conversación con el compañero Jorge Rodríguez, que es el comando de campaña nacional en toda Venezuela. Aquí en Monagas estaba lloviendo un poco en algunos municipios, sin embargo, ya ese tema ha ido superándose un poco, sobre todo en el municipio de Caribe, en Acosta, también estuvo lloviendo. Del resto del Estado, todo ha venido transcurriendo sin ningún tipo de novedad. Casi todas las mesas instaladas en toda Venezuela. Esperamos, pues, que el transcurrir el día de hoy sea como hasta ahora, sin ningún tipo de problema, tranquilidad, normalidad, alegría de parte de los sectores que están ejerciendo el derecho al voto. Y ojalá que al final de la tarde, cuando el CNE, al final de la noche, cuando el CNE dé el resultado, toda Venezuela, pues, pueda sentirse satisfecha con los resultados que allí se emitan. Nosotros tenemos la certeza que así será. Aquí hay una gran influencia de personas en las afueras de los centros de votación. ¿Este escenario se repite en todo el país? Sí, hay una gran participación, a pesar de que ustedes saben que este tipo de elecciones es históricamente una de las más golpeadas con respecto al tema de la participación. Siempre la elección presidencial es la que atrae más gente, luego gobernadores y esto. Pero aquí hemos observado, pasamos por varios centros de votación ahorita, desde Maturín, por la Cruz, por el San Vicente, por el Corozo, la Candelaria, hay gente por todos lados. El que no está votando está ahí chequeándose en el punto rojo, el que no está chequeándose en el punto rojo ya votó. Hay una gran alegría. Además, como el proceso es muy rápido, como el proceso es muy rápido, la gente no tiene necesidad de hacer aquellas colas kilométricas a las cuales eran sometidos los venezolanos hace 30 años. Eso es lo que algunos sectores quisieran que volviese nuevamente, pues, colas interminables de venezolanos y venezolanas, cuando es un procedimiento sumamente rápido, sencillo, sin ningún tipo de problema. La afluencia, en verdad, muy notable, muy notable de la participación de la gente y, sobre todo, la alegría con que la gente del pueblo venezolano lo está haciendo. Que nadie se quede en su casa. Que nadie se quede en su casa. Vaya y vote, manifieste su voluntad política a través del voto. Es la vía que, en democracia, de manera pacífica, pueden dirimirse cualquier tipo de inconveniente. Nosotros nos alegramos que Venezuela es el país, quizás, campeón del mundo en elecciones, en elecciones. Esta es la elección número 20 en 17 años. 20. Cuando no hay elección, la inventamos. Ya el año que viene hay elecciones para gobernadores, el año siguiente ya hay para alcaldes. Cada vez hay un movimiento político de tipo electoral en cualquier instante y todos se han desarrollado en Santa Paz, excepto, por supuesto, aquellos casos donde algunos sectores de la oposición, luego de perder, no reconocen al triunfo. No reconocen al triunfo y han llamado a la violencia en varias ocasiones. Inclusive, no solo en el momento de la elección, sino en fechas posteriores. Ojalá eso no se repite más nunca. Se respeten los resultados. ¿Cuál será la gobernadora del Estado mientras eso su derecho al voto? ¿Y dónde va a esperar los resultados? Yo tengo que ir a Caracas por mis funciones como primer vicepresidente del partido, pero en la noche seguramente estaré nuevamente aquí en Maturín. Pero tengo que ir, acompañar a Jorge Rodríguez allá en el comando nacional para lo que es todo el chequeo de la... Sin embargo, estaremos, por supuesto, con Pedro Silva, con la gente de aquí chequeando la gobernadora, chequeando todo lo que es en el movimiento de la gente, la maquinaria y que no haya ningún tipo de problema en ningún nivel. Ojalá... Algunas personas desadaptadas que intentaron atacar un centro de votación, pero ya eso fue resuelto, pues allá en el centro del país. Aquí no ha habido ningún tipo de... ¿Cómo se te mandó a llamar a las personas que hasta ahora no han salido a votar? Es temprano, muy temprano todavía. Queda mucho tiempo para votar. Sin embargo, no deje las cosas por última hora. No deje las cosas por última hora. No deje que se lo cuenten tampoco. Usted quiere saber cómo se vota. Véngase para su centro electoral y ejerce su derecho al voto. Es muy rápido, sencillo y además usted quedará tranquilo con su conciencia. Es un momento importantísimo para la historia de Venezuela. Creo que se abre definitivamente con esta elección la posibilidad que los venezolanos sigan expresándose por medio del voto, tal cual ha sido en los últimos 17 años. Gracias, gracias a la llegada del presidente Chávez a la presidencia de la República. ¿La movilización se ha sido una estaura? No, los patrulleros han, como dice uno, finos. Muy finos los patrulleros y las patrulleras. La gente anda en la calle movida, los puntos rojos funcionan, reportando, informando. Yo ahorita, por ejemplo, voto y mando mi mensaje, mi número de cédula, ya voté, mando mi número de cédula al número 12, perdón, 7, 10, 12, inmediatamente y quedo registrado. Y así vamos nosotros teniendo en tiempo real una aproximación de la votación. ¿Podemos entonces dar un balance porcentual de la movilización a esta hora? ¿A esta hora? No, a esta hora no, te repito, te digo primero porque hubo lluvia temprano en algunos sectores de aquí de Monaga, ¿no? Entonces la gente, sobre todo en esos municipios que dije Carispe y Acosta, arrancó un poco tarde, pero ahí va, todo va bien y en verdad esta maquinaria funciona al pelo. Monaga es el primer estado en organización de patrullas y así se está comportando. ¿Qué significa esta elección para el pueblo del pueblo? Bueno, la paz. Esto es básicamente la paz. Esto es la transformación de la voluntad del pueblo en un gran movimiento de paz. Ojalá los actores políticos, opositores, que son los que siempre desconocen la voluntad del pueblo, entiendan y reconozcan lo que el CNE diga ahora a finales de la noche, a principios de la noche. ¿Qué significa que los opositores no saben cuáles son sus candidatos en lista? Ya ejerciendo su derecho al voto están preguntando por qué van a votar. Si están equivocados que voten por la lista del PSUV, eso sí no tiene pérdida. Eso no tiene pérdida, pero eso ocurre por las peleas entre ellos. A estas alturas no solo es el voto lista, sino también el voto, ¿cómo se llama?, circuito. Ellos están muy peleados entre ellos y dicen voy a votar por este, no voy a votar por este.